Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Pisis, 25 de octubre de 2024. Hola querido Pisis, te contaré el horóscopo de hoy. Puedes aclarar un malentendido que te estaba haciendo sufrir. Abandona cualquier prejuicio y muéstrate tal y como eres. Tendrás muchas oportunidades para disfrutar del amor. Te sentirás seguro y protegido como nunca. Atravesarás un periodo de renovación laboral muy interesante. Evita los grandes gastos y los cambios en la economía porque no es el momento. Lo que más debes cuidar para despuntar en el trabajo serán las relaciones. Te surgirán nuevas oportunidades en el aspecto profesional y tienes que poner atención. Empezarás a ver la vida de una forma más positiva y optimista. Te irá bien en el amor y te conviene tener más paciencia y esperar antes de obrar impulsivamente. Te apetece sentirte libre y vivir a tu aire, pero debes contar con los demás. Te va a ir muy bien, pero procura descansar un poco. Te supondrá un gran esfuerzo, pero pronto te sentirás mucho mejor psicológicamente y físicamente también. Disfruta. Deberías llevar una vida más sana y ordenada para estar bien de salud. Céntrate. Harás lo que habías pensado, puesto que ahora el paisaje que tienes frente a ti te sirve para soluciones y arreglos de todo tipo. Nada importan los contratiempos que surjan, lograrás cumplir tus sueños. Es hora de retomar las riendas de tu vida afectiva. En el amor, si algo pasó que te inquietó, olvídalo. Este momento es para vivirlo intensamente. Debido a la fase lunar presente en tu horóscopo, tus nervios van a estar disparados por la tensión que sientes internamente al querer resolver tantas cosas que tienes pendientes y disponer de poco tiempo para hacerlo. Es un día de muchas interrupciones. Necesitas confiar más en lo que tu corazón te dice y procura darles forma a esas ideas con tu experiencia personal y con la calidez que emana de ti. Eres sensual, amoroso y persistente. No te dejes influenciar por una respuesta negativa y no la tomes como una respuesta definitiva. Vas a tener que insistir y posiblemente hoy en la mañana suceda algo que pueda desconcertarte un poco. Pero tranquilo, no te alteres ni te sientas agobiado por este motivo. No hay que darles mucha relevancia a esos problemas. Continúa con tu vida de manera normal. En el amor, se pone a prueba tu madurez emocional y tu manera de reaccionar en medio de circunstancias sentimentales difíciles, lo cual te permitirá reconquistar el corazón de alguien amado, temporalmente alejado de tu lado por motivos ajenos a tu voluntad. Recuerda, Pisces, que tu regente Neptuno está retrógrado y esto causa ciertas complicaciones. Contrólate y no digas enseguida lo que piensas, pues podrías herir a quien te ama y luego tendrías que retractarte pidiendo disculpas. Lamentablemente, este día no será muy favorable ya que el tema de la familia se encuentra en un punto demasiado crítico. Se nota cierta negatividad en tu corazón y es importante que aprendas a perdonar y no llenes tu alma de rencor. Plática con ellos y arreglen los malos entendidos. Es posible que hoy o en los días siguientes llegue alguien que resuelva las cosas dentro de ti. Si estás soltero, toma esto como una opción y una oportunidad de la que no te vas a arrepentir. En la salud. Estamos ya en el último periodo del año y tu salud debe ocupar un lugar predominante en tu agenda. Si te estás cansando mucho, revisa tu estilo de trabajo e incorpora periodos de descanso. Si el malestar continúa, quizás estés padeciendo de una condición conocida como fatiga crónica que requiere indiscutiblemente atención médica. Este día es ideal para que evalúes más tu salud, lo que estás haciendo para mantenerte en forma y la manera en que estás siguiendo un régimen de vida sano, sin exceso de peso, con una buena alimentación y sobre todo sin cigarrillos ni tener que aspirar humo de segunda mano para convivir con personas fumadoras desconsideradas. A nivel laboral. El toque intuitivo que estás recibiendo te ayudará a enfrentar cualquier problema o situación inesperada que surge en tu camino y en tu trabajo. Cualquier interrupción sabrás enfrentarla con decisión y experiencia, sin dejar nada a la improvisación, pero aplicando también tu ingenio y conocimiento profundo de tu ser interno, cualidades típicamente piscianas. En las horas de la tarde te irá mucho mejor que en las de la mañana, pues estarás más seguro de ti mismo. Dinero y fortuna. Estás entrando en la recta final del año, Pisces, y eso es formidable para tu economía, puesto que en el momento menos pensado vas a tener en tus manos un ingreso extra, un dinero que procederá de una venta significativa que te ayudará a recuperar lo que pensabas habías perdido irremediablemente en tu presupuesto. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual. Moderado. Dinámica cósmica que debes aprovechar. Tu claridad perceptiva e intuición cristiana del signo del elemento agua que tanto te ayuda a entender a los demás y fortalecer tu empatía. Tendencia peligrosa. Descuidar una obligación por estar ocupado en cuestiones de poca importancia. Debes evitar las pérdidas de tiempo discutiendo con personas negativas. Color de la suerte especial para hoy. Amarillo. Número de la suerte especial. 78. La mejor relación de hoy es con cáncer. La más tensa, con Sagitario y Aries. Si estás soltero o soltera, estos últimos días de octubre te proyectarán en la dirección correcta y el amor gira hacia ti en un tono favorable y hermoso, muy sensual y también intenso. El número universal de hoy es el 5. En numerología, los números se reducen a dígitos simples. Tus horas propicias están dadas según la hora estándar del este de Europa y debes adaptarlas a tu horario nacional, 2 y 15 de la mañana, 12 y 30 de la mañana, 4 y 25 de la tarde y 10 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar para PISI son 13, 23, 24 y 38. No permitas que alguien intente competir contigo de manera deliberada. Hoy es posible que te desafíen en una tarea que sabes que puedes realizar de manera eficiente y rápida. No dejes que esto cause conflicto entre ustedes. Debes tomar decisiones importantes en tu relación actual, como la posibilidad de hacer una inversión. No dudes en dar ese paso. Hoy es importante cuidar tu salud y asegurarte de obtener las vitaminas necesarias. También debes prestar más atención a tus relaciones cercanas, ya que es posible que alguien te haya expresado su molestia por tu ausencia reciente. No pierdas de vista tus objetivos. Hoy darás un paso más hacia ellos, lo que podría ser un buen momento para reevaluar tus prioridades y evitar distracciones en tu camino, PISIs. Es evidente que tienes algo dentro que te está motivando a realizar esos sueños que hace mucho tiempo tenías, los mismos que hace tiempo atrás no te habías decidido ni siquiera a intentar. Todo es posible y puedes lograr lo que quieras, pero necesitarás un poco de ayuda. Los astros el día de hoy están contigo. Es ahora ese momento perfecto para pedirle deseos a los astros, pues es muy probable que estos se te cumplan. Pero toma en consideración que debe ser un deseo que tanto anhelas, de lo contrario, cuando éste se cumpla, te darás cuenta de que no era tan importante como creías. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda, seguiremos creciendo. En este periodo, aprenderás a superar inhibiciones y miedos que están muy arraigados. Avanza en sus proyectos de embellecimiento del hogar. El universo lo ama como lo que es. No pretenda más de sí, pero tampoco menos. Tendrá que calmarse para no sufrir sus consecuencias. La vida rutinaria será superada por un gran romanticismo que los cubrirá y fortalecerá sus vínculos. Todos los nativos que estén iniciando una relación o los que ya la tengan desde hace mucho tiempo vivirán momentos de mucho placer y desplegarán un gran juego amoroso que los llevará al mejor de los mundos. Es tiempo de estar alegre y feliz gracias al poder del amor. Reconcíliate con tu pareja y no peleen por cosas insignificantes. Si estás en busca de tu media naranja, este día es estupendo para intentarlo. Serán días de estar bien acompañado al lado de tu pareja y disfrutar el momento. Estás cerca de encontrar a esa persona que te complementará en todo. Si es que aún no la consigues y si ya está contigo, entonces tienes que poner todo de tu parte para que funcione. No le falles a esa persona, pues es una de las mejores opciones para ti. Los detalles que surgen de la nada, que se dan porque sí, lo que entregas por sorpresa, sin fecha especial ni esperar nada a cambio, son los que más cuentan. Son los que crean una sonrisa más amplia e inolvidable. Hoy debes sorprender a tu pareja con uno de ellos y disfrutarás de sus grandes efectos. Si no tienes pareja, esperas que esa persona sea la que avanza hacia ti, pero no das ese paso necesario hacia ella. No hay amor sin esfuerzo y eso es justo lo que te falta. Las personas que nos terminan por amar necesitan de la certidumbre de que lo dimos todo por ellas y de que lo volveríamos a hacer. Puedes dejar de preocuparte por hoy. Todo lo que era necesario que dieras y entregas ya ha sido dado. La maquinaria va a funcionar por sí misma y podrás alegrarte de haber hecho todo lo que podías. Es un día para contemplar el alcance de tu talento y de tus ideas y de seguir por esa misma senda. En lo laboral, todo estará estable, con algunos cambios que serán difíciles de visualizar. Deberás tener mucho cuidado con esas personas que no inspiran mucha confianza para ti. Pero tranquilo, procura no involucrarte mucho con ellos. Hoy debes trabajar en tu respiración, pues es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace. Al tu respiración, el aire que entra, el aire. Toma toda conciencia del conjunto de tu cuerpo y de la fuerza que le anima. Respira y no contén el aire. Deja salir. Las combinaciones de la luna y del planeta Venus son propicias para ayudarte a recuperar la salud. Si no te has sentido bien recientemente, presta atención a tu sistema cardiovascular porque podrías estar algo tenso y afectar tu presión arterial. No te desalientes si no recibes el dinero esperado o si una persona no te paga una deuda. Gozas de una buena vibración astral en tu horizonte. Y aunque no tengas ahora los fondos para invertir en un negocio, pronto podrás disponer de ellos, Pisciano. En estos momentos no tienes la posición económica que deseas. Debes priorizar las cosas más indispensables antes de tener en mente comprar lujos. Pero esto no significa que tendrás problemas económicos, podrás gastar en lo necesario sin excederte. Procura ahorrar lo más que puedas. Después de que muchas personas te han criticado por pasarte de buena gente, en este día recibirás el pago de algún préstamo que le hayas otorgado a un amigo o familiar. Es el momento perfecto para salir con tu familia a disfrutar un rato agradable, ya que en estos momentos no debes preocuparte por la economía. Este es el momento del año en que todo el mundo empieza a preocuparse porque la ropa parece haber disminuido una talla, y tú no eres una excepción, Pisci's. Hoy mismo puedes estar notando este extraño fenómeno. El caso es que te gusta quedar a diario con las amigas, los amigos, la pareja, tomar la cervecita, cenar, picar algo. No dejas de darte estos caprichitos. Está bien compartir con la gente que quieres, pero en vez de cerveza o copichas, toma humos naturales sin azúcar o agua directamente. Y nada de tanto picoteo. Pisci's, ahora has de mantener a diario horarios estrictos de comidas y vencer la tentación. Suena fuerte, pero te sentirás tan bien que no te costará nada seguir adelante y, encima, tendrás seguidores, tu chico el primero. Convéncete hoy de que es una buena decisión. Signo Pisci's, nacidos el 14 de marzo. Los nacidos el 14 de marzo están regidos por el número 5, un más 4 igual a 5, y por Mercurio. Este confiere una gran capacidad mental, pero el planeta Neptuno, regente del signo de Pisces, altera esa influencia para los nacidos este día, dotándolos de una acusada sensibilidad y capacidad de apreciación de los estímulos del medio ambiente, en particular los colores, los olores y los sonidos. Además, tienen la fortuna de que el número 5 les confiere un carácter fuerte que les permite recuperarse con rapidez de los duros golpes que puede depararles la vida. Tarot, la decimocuarta carta de los arcanos mayores es la templanza, que muestra a un ángel guardián que nos protege y nos mantiene en el buen camino. Este es un mensaje maravilloso para los nacidos el 14 de marzo, aunque solo si son capaces de escucharlo. Estos individuos deben controlar su egocentrismo desde un punto de vista positivo. La templanza nos permite moderar nuestras pasiones, aprender nuevas verdades e incorporarlas a la vida cotidiana. Puesto que las características negativas de la templanza son la ineficacia y la pasividad, los nacidos el 14 de marzo deberían definir los principios absolutos en los que creen y acatarlos con convicción. Puesto que los nacidos el 14 de marzo son individuos hogareños, naturalmente dispuestos a prodigar cuidados y además se interesan por la medicina y las cuestiones sanitarias en general, suelen ocuparse de la salud de su familia. Sin embargo, deben tratar de no preocuparse demasiado y de no fastidiarlos al respecto. A medida que envejecen, son proclives a retener líquido y a tener problemas circulatorios, particularmente en los pies. Su proclividad a la tranquilidad y la comodidad puede dificultarles el someterse a la disciplina necesaria para hacer ejercicios regulares, entre los que se recomiendan los más moderados, como andar y nadar. Es probable que estés pasando por momentos difíciles y que eso te lleve a mirar las cosas desde un punto que realmente no quieres o que no estás viendo de verdad. Es esencial que no esperes demasiado para demostrar lo que realmente deseas en tu vida. Este es un aspecto importante que debes comunicar a las personas que quieres, sobre todo a aquellas que viven contigo en este momento. La sinceridad y la apertura en la comunicación son claves para mejorar cualquier relación. El minuto en que tus padres o figuras de autoridad decidan que debes hacer algo con tu vida es, en realidad, un llamado a la reflexión. Es cuando debes darte cuenta de que las cosas no las estás llevando bien. Es un buen momento para responsabilizarte más por tus acciones y decisiones. Las pequeñas cosas y los detalles importantes pueden hacer que una relación se transforme de una guerra constante a una vida llena de romance y apoyo mutuo. No dejes que se te escapen estos detalles. Podrían ser la solución a alguna diferencia o a la distancia que se ha podido generar entre ustedes. Hoy puede que recibas una nueva forma de ver la vida. Te llegará a manos de quien menos lo esperas. Podría tratarse de una persona mayor, un mentor o incluso de un niño. Esta conexión te sorprenderá y te ayudará en tu camino. Mantente abierto a las enseñanzas que la vida tiene para ofrecerte, ya que cada encuentro puede ser una oportunidad de crecimiento. Por otro lado, es posible que experimentes una bajada en las ganancias, lo que podría provocar que Pisi se sienta decaído el día de hoy. Si surgen problemas en el trabajo, no te hundas en ellos. Intenta ver cómo puedes salir siempre a flote. Recuerda que vienen tiempos mejores y cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Una persona en tu entorno puede hacerte pasar un mal rato. No te dejes amedrentar por otros. Es importante que te defiendas, pero trata de no entrar en conflictos de gran tamaño. La energía que desperdicias en peleas puede ser mejor utilizada en otras áreas de tu vida. Si no tienes pareja, la soledad puede ser un peso excesivo y es natural que sientas la presión de encontrar compañía. Sin embargo, también puede convertirse en un combustible que te impulse a actuar con premura y de manera irreflexiva, cometiendo actos de los que luego te arrepentirás. Es fundamental que no des ese paso en falso. Antes de actuar, medita una y otra vez lo que estás por hacer. Para aquellos que están solteros, aunque es bueno disfrutar de la soltería, si dentro de ti albergas el deseo de que alguien llegue a tu vida para compartirla, entonces vas a tener que comenzar a creer más en esa posibilidad. A veces, el primer paso hacia el amor es abrir tu corazón a la idea de que mereces ser amado. Este es un buen día para dejar todo a un lado y escuchar a tu pareja. Ambos suelen moverse de una obligación a otra, y a menudo es raro que se tomen el tiempo para decirse lo que sienten y por lo que están atravesando. Así que, por un día, dejen al mundo con sus afanes y pregúntale a tu pareja, ante una copa de vino, cómo se siente. Este momento de conexión puede fortalecer su relación. Pisis no está en su mejor momento, por lo que es importante que te alejes de las cosas malas que puedan afectarte. Puedes pensar que lo que quieres es positivo, pero a veces no ves lo que es realmente importante en la vida. Recuerda que las decisiones acertadas son clave para atraer lo bueno hacia ti. Las cosas que has dicho en tu trabajo podrían traerte un problema hoy. Por ello, será crucial que hagas ciertas cosas que te ayuden a proyectar la imagen que realmente deseas dentro de tu lugar de desempeño. Este día será propicio para romper con la monotonía y la rutina. Tienes que comenzar a ver las posibilidades que hay en tu vida en este momento. No lo dudes más, necesitas dar algo bueno a tu camino. Si has estado sintiendo que la rutina te agobia, busca maneras creativas de expresarte. Ya sea a través de un nuevo proyecto, una presentación innovadora o simplemente cambiando la forma en que organizas tu trabajo diario, hoy es un buen día para implementar cambios que te inspiren y te motiven. Pasas de una obsesión a otra y aunque esto tiene su parte buena, ya que te permite enfocarte y lograr grandes cosas en lo que te atrae, también puede restarte energía y limitar tu visión. Tienes que aprender a soltar cuando las cosas y las personas ya te han dado todo lo que podían dar. Permítete descansar y recargar energías, así podrás enfrentar los retos con una mentalidad renovada. Pisces contempla muchas soluciones, pero muchas de ellas no están disponibles ahora mismo, así que es necesario también ser parte del mundo, de tu sociedad, habla con fuerza, exige las cosas que tienes en tu camino para ayudarte, puedes comenzar a leer más e informarte de verdad. Tienes que calmarte un poco, Pisces, las cosas que haces y lo que de verdad te puede llegar a hacer mucho mejor. Sumados a la inestabilidad emocional que a veces presentas podrían causar algunas diferencias en la relación de pareja, por lo que es necesario que aprendas a ver lo bueno ahora. No dejes de ver el lado positivo de la existencia y de lo que has conseguido con mucho trabajo en este momento, aprecia todo lo que tengas, todo lo que vivas, todo lo que disfrutas, incluso con sus errores. No tienes nada que perder el día de hoy, puedes divertirte como quieras, peleando siempre por algo que te pueda ayudarte a impulsar tu vida mucho más Pisces. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.